Para resolver esta ecuación recordemos que el exponente 2 cuando cubre a toda esta parte pasa para el otro lado como una raíz cuadrada y se coloca más menos porque es un exponente par, acá 2 cubre a todo así que puede pasar al otro lado como raíz cuadrada y acá el más menos, esta raíz cuadrada de 5 no es exacta porque no hay dos números iguales que multiplicados de 5, 2 por 2, 3 por 3 no hay, por eso se queda con su raíz, menos 3 pasa como más 3, signo cambiado cuando se va al otro lado y como aquí hay dos signos van a haber dos respuestas, en la primera respuesta se copia todo igual pero con uno de los signos, a ver con el más, sería raíz cuadrada de 5 más 3, el más se sobreentiende que está ahí, ahora la respuesta 2 también todo lo mismo pero ahora con el menos, el menos si se debe de poner, y listo, dos respuestas.